¡Aplausos! La Alianza se juega a la vida, no tiene que ganar porque si no prácticamente se despiden. De hecho, hoy día ganamos, hoy día ganamos, tenemos que ganar, de hecho. ¿A qué jugador le depositas la fe para el triunfo de Alianza si se da hoy día? Barcos, de todas maneras, Barcos. Arriba Alianza toda la vida. Justamente bien Salvador, venimos acá con la gente de Chorrío. Vamos acá, vamos con todo, a veces toda la vida, hermano. ¡Alianza! ¿Cuál es tu mejor regalo del día de hoy en tus 15 años? Que Alianza gane. ¿Cuánto quieres que vane? Dos a cero. Hace diez horas en ruta, solamente por los benditos colores. Es la buena y es la mala, ahí estaremos con Alianza Lima. Dejo a la vida, UTC, ¿no? Mira, en primer lugar, simpatizante de la Alianza, pero hincha del UTC. Esperemos que gane al menos un a cero para que el fútbol cajamarquino siga adelante. ¡UTC! ¡Corazón! El mejor dulce de Perú, lo mejor de mi tierra, el Lambayeque. Lambayeque. Y con Miski, Miski, mejor del dulce de Perú. Ya va a venir, pero ahí está. Claro, lo justo, lo justo, para endulzarlos acá, a toda la gente. ¿Quién hincha hoy día? Barroncito, discúlpame, yo no soy hincha de ningún equipo atorano, pero mis hijos, mis sobrinos, mis grandes amigos son hinchas de la Alianza Lima. Hincha de UTC. Hincha de UTC, como tiene que ser. ¿Qué tiene UTC que no tiene los otros? Tiene todo, hermano, tiene todo el poderío para ganar. Hoy día ganamos. Ahora, a usted como hincha le preocupa bastante que el equipo esté peleando abajo, ¿no? Porque está en zona de... Claro, claro, hoy es debido muerte el partido. Hoy ganamos. ¡Gana Alianza! ¿Cuánto va a quedar el partido? Tres a uno. Maestro, una pregunta. ¿Hoy día va a llover o no? A las tres de la tarde. ¡Oh! Me han dicho que no, pero ustedes dicen que las tres. Tres, supongo. Pero va a llover bastante con radio. Con radio, con radio. ¡Alianza! Tú estás con la camiseta de Alianza, pero tú que es que hay Alianza, ¿o no? Sí, pero como dice mi papá, siempre apoyando a UTC porque somos cajamarquinos. Ahí es para los dos. Hay un equipo que en los partidos como este, que son tranquilos, de traslado lento de la pelota, se acomodan. Mucho mejor que en los partidos en los que el traslado, la dinámica tiene que ser distinta. No por falta de intensidad, sino porque el corte de los jugadores que tiene... Falta de inspiración. Pero creo que es por el corte de jugadores. Sebastián Rodríguez es un jugador más trotón, muy inteligente, pero no es un jugador de ida y vuelta, no es un jugador de dinámica constante, ¿me entiendes? Partidos que tú mencionas, Alianza podría ser ese equipo vertical, intenso. Se acomoda mucho muy bien a estos partidos en los que no necesita de ir y venir, ir y venir, ir y venir, pelear, pelear. Con Melgar le costó muchísimo porque en la paridad justamente Alianza trataba de jugar y esa lentitud que aquí le da la oportunidad de encontrar espacio, que Catriel siempre agarre libre la pelota en el medio, no la encontró con Melgar porque Melgar le propone algo mucho más vertiginoso, si quieres. Entonces, ese partido me parece que no le acomoda. Lo mismo le propuso ¿quién? ADT. Y justamente son los dos equipos los que no le pudo ganar. Pero también tiene que ver con que en partidos así, sabe Alianza que incluso yendo lento y tranquilo va a encontrar espacio porque el rival también va a atacar. En Matute creo que se llenan de desesperación y ansiedad porque saben que si van lento el rival se queda atrás tranquilito y firma el empate. Pero le han propuesto un partido desde lo físico, desde la reducción de espacios y ahí le ha costado un poquito más. O sea, esa lentitud, lo estamos diciendo lentitud para graficar, pero digamos... ¿Jugar a un ritmo distinto que los demás? Totalmente, sí, totalmente. Aún cuando el plantel lo armaron justamente pensando en jugar a otra velocidad, a otra intensidad. Pero al final... Podría porque tiene algunos jugadores como de Arrigo, por ejemplo, que te da otra velocidad. Los que llevan el tiempo del partido son los más grandes y los más grandes juegan un poco al ritmo que... Y son los volantes. Y no tiene volantes muy... no tiene un Pérez Guedes. Claro. Lo que pasa es que le pasa lo que... Yo no Ureña. Yo pongo el partido de Melgar como ejemplo porque fue el más importante del último tiempo que enfrentó a Alianza y que no lo pudo ganar. Cuando Melgar le tapa a Rodríguez, que es el dueño de la media cancha de Alianza Lima, o el mejor jugador, le da la responsabilidad a Aguirre y a Catriel Cabellos de hacerse dueños del partido. Y no pudieron hacerlo. Porque además tenían marca. Pero además se lo tapa con un jugador como... Y además tenían marca. Se lo tapa con un jugador como Tandazo que se puede... Pero además tenían marca, claro. Correr un pueblo. Ahí es donde en la mitad de la cancha de Alianza creo que es la que siempre debió tener más alternativa que incluso el mismo ataque. Que es algo que yo por lo menos puse sobre la mesa a la hora que contrataron muchos delanteros. Para el grande fiesta le hacía falta mucho más volantes que delanteros. Lo que pasa es que los delanteros fueron llegando conforme se fueron cayendo. Y hay un sustento ahí. Y además hay un sustento sobre lo que pasó el año pasado, que solo tuvieran a Barcos y a Zabac. Que cuando seleccionó a Zabac solamente jugaba a Barcos y está bien. Pero podría haber cubierto esa necesidad con jugadores de la casa. Por ahí traer un delantero más, pero trajo Quevedo, trajo Guerrero, trajo Zuccar. Cuando yo creo que de ahí podría haber traído un par de volantes más. De acuerdo. O uno más creativo, si quieres. Bueno, yo creo que sí. La crítica principal a las elecciones de inicio de año es el medio campo. Hasta la fecha Alianza no ha podido tener el medio campo que hubiese querido. Por eso hablaba yo hoy de Soyer y de Sandoval. Porque a veces lo que no encuentras en el mercado, lo puedes terminar teniendo en casa sin darte cuenta. Sí. Es cuestión de atreverse nomás.